Desde Retiro, DJ Carlos, mueve la pista Senterman's Diricен curazao Ay patille, 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 patille Ay patille, patille, patille Ay patille, patille y la garganta, pasao de piquete en la calle nadie me aguanta, el hip es la bestia la para la planta, 300 mil dolores por party nadie me aguanta, ruedas van pa abajo yo pa arriba y pa arriba, el yate que yo quiero tiene un helipuerto arriba, te molesta, así como pechuga la golden blue porque tu llevas tanta vida y que tu quieres ser je blue, tu eres como la hook a muchos uvi poca nota, te magogo en la cara se te nota, tu eres como la hook a muchos uvi poca nota, te magogo en la cara se te nota, la pastilla y la wii me tienen encurazao, la pastilla y la wii me tienen encurazao, la pastilla y la wii me tienen encurazao, la pastilla y la wii me tienen encurazao may te llegue en curazao ay pati, say pati, say pati, say pati, say pati Yo no recibo ordenes ni reglas, soy el G. 170, 170, 170, 170, 170, 170. No me venga a mí y diga que tú que estás, que estás sabiendo que tú no estás. Ven, ven, pa' que suba la nota con esta nota. Mi cambrón siempre rula y tú lo que eres en modo foca. Te pago si me llegas más, te pago si me topas y a tu cuero siempre le llegas de la boca. A 170, manito que andamos, que no nos llegas tienes que respetar. Bregamos con kilos, no bregamos con gramos. Aprovecha este precio que está bacano. A 170, 170, 170, 170. No me venga a mí y diga que tú que estás, que estás sabiendo que tú no estás. No me venga a mí y diga que tú que estás, que estás sabiendo que tú no estás. No me venga a mí y diga que tú que estás, que estás sabiendo que tú no estás. Y pa' que entienda, manito, cómo que estamos, no venga a buscarla, ya te la llevamos. Acento 70, acento 70, acento 70, fóngelabasé, acento 70, acento 70, acento 70, fóngelabasé. No me venga a mí y diga que tú, que está aquí, que está aquí, sabiendo que tú no estás aquí. No me venga a mí y diga que tú, que está aquí, que está aquí, que está aquí, sabiendo que tú no estás aquí. El número uno, el papa Upa, soy licencia. Rodando en la calle, sin la placa y sin licencia. Tú estás vacilando, yo estudiando ciencia. Estoy entrándole a pata la competencia. Demasiado crudo, no le pongas baño. Yo me convertí en el pastor de este rebaño Y lo que estoy vendiendo te está haciendo daño Lo que me busco en un día asociado es tarde de un año A ranitta었는데 A 170, 170, 170, fuerte la madre. A 170, 170, 170, fuerte la madre. No me vengas a mí y digas que tú, que estás aquí, que estás aquí, que estás aquí, sabiendo que tú no estás aquí, hijo. No me vengas a mí, que estás aquí. Romita, 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 romita. Quítate la romita, 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 romita. DJ Carlos es un puño absoluto de tu dilación. Romita, tú la tienes puesta, yo lo sé. Romita, te cuáles de más, romita, romita. Quítate la govita, que tú la tienes puesta y se te ve. Gobita, que tú eres de más gov y más la fe. Gobita, que tú la tienes puesta, yo lo sé. Gobita, que tú eres de más gov y más la fe. Quítate la govita, que se te ve igualita. Tú eres Juan Careta, tú la tienes todita. Tú eres lo más puro, cuando tú necesitas. La tuya es permanente, tú nunca te la quitas. Me quieren hacer cuento y yo lo que lo dejo. Tú la quieres cortar, pero es que se te ve de lejos. Siempre con una nueva, dime esa fuerza. Tú deberías hacer la nueva Karen Carnaval. Te la puedes quitar, o si no te la quito. Que yo tengo un escáner de una vez de ti pico. El sistema es carcelero, tu actitud me puso claro. Que tú tienes careta, estamos a los días feriados. Quítate la govita, 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 govita. Quítate la govita, 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 govita. Quítate la govita, que tú la tienes puesta y se te ve. Gobita, que tú eres de más gov y más la fe. Gobita, que tú la tienes puesta, yo lo sé. Gobita, que tú eres de más gov y más la fe. Quítate la govita, que tú la tienes puesta y se te ve. Gobita, que tú eres de más gov y más la fe. Gobita, que tú la tienes puesta, yo lo sé. Que tú eres de mago y mago. No la puedes quitar. Estoy loco contigo, te estoy mirando. Y me vas a guiarte contigo, que estoy hablando. Yo soy un tiguerón. Te teo te encanta, cero bala a la que su nos planta, para la 40 y roll es quemando llantas. Te teo te encanta, cero bala a la que su nos planta, para la 40 y roll es quemando llantas. Mingo de colores, no bato pa' menores. No tienes tanta gricha pa' tichita de colores. Domingo de colores, no bato pa' menores. No tienes tanta gricha pa' tichita de colores. ¿Qué, qué, qué? De colores, de colores, de colores pa' tichita de colores. De colores, de colores, de colores Patillitas de colores De colores, no gasto pa' menores No tenéis tanta gacha, patillitas de colores Yo domingo de colores, no gasto pa' menores No tenéis tanta gacha, patillitas de colores De colores, de colores De colores, la funita parece arcoíris Con todas las de colores Hay una amarillita que sirve pa' los dolores Me gusta la rosada, no pa' que me enamore Y que ando en una nube arrebatado con mis menores Y que tira yo no el que traiga la Philippe Una nota de Linaria amaneció en el tontén Fíjate, me puso que los ojos ni se me ven El viso que ustedes no dan padre ni lo reten ¿Quién? ¿Quién? Dime quién Si ustedes suenan ya saben por quién Después no me llamen cuando ponen los pecos en Comando que los modos a que ya le pusimos 100 Esa patilla te la he mezclado con copa gen La llave y la Mercedes quitando en el pantalón Un privity pa' que los frescos no me chives Domingo de colores, no gasto pa' menores No tenéis tanta gacha, patillitas de colores Domingo de colores, no gasto pa' menores No tenéis tanta gacha, patillitas de colores ¿Qué, qué, qué? De colores, de colores, de colores Patillitas de colores De colores, de colores No gasto pa' menores No tenéis tanta gacha, patillitas de colores Domingo de colores Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Trapea, trapea, trapea Cuando ella mueve la chapa, el piso lo trapea Dice el retido, DJ Carlos Cuando ella mueve la chapa, el chapa, el chapa, el chapa Tú le das a abajo Chapa, el chapa, el chapa, el chapa Chapa, el chapa Tú eres ratata No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo No pares de moverlo Big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mami, got a body so insane How you fit that ass in them little jeans? Bound, bound, bound to the beat 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 Ay, big watch, presidente Ay, bitch, I'm hot, caliente Ay, big lock, keep a hater away And my paycheck, so cray-cray Bounce on my lap, make it clap, go nasty Leave in the bent, leave, fuck her in the backseat Stunt like a rapper and a boy like a athlete Only one me, all these bitches can't have me Mr. Big Shot, game on lock She wanna give me top, top, ride it on top Bend it over, make that ass pop Make that ass drive, don't, don't stop Uh, big racks, I'ma make it rain I'm a boss and I'm pouring out the champagne Ay, mommy, got a body so insane How you fit that ass in them little jeans Bound, bound, bound to the beat 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 Yo iba a grabar, pero en baja calica Y ella me dijo que no, que no está Es una maldita loca, una ratatá Ella lo que quiere es que la ponga en 4K No, 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 no Si tu mujer se pasa conmigo la vamos a ca, por este loco las mujeres botan más guas que la ca Llegaron los people, recogen los chihuahuas, yo mandé pa' el trito redentor en una guagua Cada vez que freno, demasiado piquete manín se me fue en los frenos La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K La mujer aquí no son televisores, pero la ponemos en 4K Gil, 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 no te voy a mentir, fin de lo que sea te lo voy a conseguir Llama Gil, 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 no te voy a mentir, que tú quieras hacerte todo y yo en tu cuerpo voy a mentir Este 4K es que yo rompo, si me lo que quiere es que yo te lo compro Y ese novio tuyo tiene cara de tonto, y si tú quieres yo la monto y se la desmonto Oh, oh, che, el dinero no falte, bebé, tú no ves que yo la tengo en play como es Si tú quieres cuartos lléname, mujer, végate pa' la pared que quiero darte como es Ya no sé, tú eres loca, tú eres una crisis, ahorita las patas con un chapi y te pese Bienvenida al mundo fácil, gracias a Dios mío porque corona un alaci Yo le quiero dar en 4K Yo le quiero dar en 4K 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Nooo, no es así, no es Come tú eso, pa'lante, 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 eh Pa'lante, 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 come tú eso pa'lante, pa'lante, come tú eso pa'lante, 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 come tú eso pa'lante, 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 pa'lante. DJ Carlos, es el truco absoluto de tu ilusión. Llego con un activo en el party de bulla, te pones recho, el homojo que me arrebata y me enfoco en tu pecho, todo el mundo desprogramao, siento el party de locao. Y es que ni de los datos, es que estamos liquidao, traigo de igualdad atracao y un guardi mate pa'l mandao. Porque andaba en VIP y tu coro tan picao, tan en mute y apagao, y eso que no me he buscao, deja que manguer nuevete que se le echo en to' los lao'o. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, no es así, no es. Que te cruzimos para el caso más de la mujer la gana. Mami, mami. 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 Tú eres la mujer que mama más. Mami, mami. Desde el retiro, DJ Carlos, mueve la pista. ¡Qué curazo! Mami, mami. 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 Mami, 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 mami. de la mama, 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 de la mama Yo le voy a frenar el back y no, oh, y ni siquiera me voy a demontar, ah, yo le voy a bajar los cristales, le voy a sacar la lengua y de ello yo me voy a burlar. Mi amor, déjame explicarte cómo es el sistema, date cuenta que tú me llamas a mi celular y él suena, pero no lo cojo porque tú siempre tienes un problema, así que deja de llamarme y ya deja de dar tu pena. A ellos le duele y ve al otro progresar, el dinero está hecho, lo que hay que salir o a buscar, lo que creí que eran mío, ninguno era mío, nada, así que ya está bueno despreocuparse por lo demás. Como no hay mayor consejo que el que tú mismo te da, me senté y yo mismo me aconsejé, y así fue que me di cuenta que ustedes ninguno suman y por eso fue que le saqué los pies, reta y multipliqué. Yo le voy a frenar el maquinón y ni siquiera me voy a demontar, yo le voy a bajar los cristales, le voy a sacar la lengua y de ello yo me voy a burlar. Yo le voy a frenar el maquinón y ni siquiera me voy a demontar, ah, yo le voy a bajar los cristales, le voy a sacar la lengua y de ello yo me voy a burlar. Porque tú me odias tanto si no te he hecho mal, controlaste esa envidia, tienes que parar, todo lo que sube tienes que bajar, te molestas que ahora es conmigo que hay que hablar. Yo te lo dije que allí va a llegar, yo te lo dije que allí va a llegar, yo te lo dije que allí va a llegar, yo te lo dije que allí va a llegar. Cuando yo lo necesite usted me ignoró, pudiendo ayudarme nunca me ayudó, ahora después que tanto usted me humilló, quiero andarme atrás como que nada pasó. Tú no te imaginas lo que yo pasé, ni tampoco las veces que yo lloré, pero eso no es nada, ya lo superé, no me llame mal que no quiero cortarte. Andame, andame en el auto fantástico, yo te lo dije que allí va a llegar. DJ Carlos, es el dueño absoluto de tu diversión. Pues este es el general como un merengue reggae, soguí a los campeones que tienen en su casa a estudiar otra vez, o a comerse su caramelo. El caramelo, a todas las mujeres les gusta el caramelo, lo chupan y lo chupan porque las entretienen. A todas las mujeres les gusta el caramelo, lo chupan y lo chupan porque las entretienen. Le gusta el blanco, le gusta el negro, gusta el verde, le gusta el rojo, le gusta el nuevo, no le gusta el viejo. Aunque hay una que le gusta el viejo, le gusta el sabor que se ha concentrado. Y así como te gusta. Te gusta el nuevo. Te gusta el nuevo, es tu consentido, te gusta en la cama o en un banquillo. Mira como vas a chupar los chumpas, los sacas, los chumpas, los sacas Caramelo Caramelo A todas las mujeres les gocean el caramelo A todas las mujeres les gocean el caramelo Los chupan y los chupan porque las entretienen Los chupan y los chupan porque las entretienen Ese caramelo mira como ella lo chupa Ese caramelo mira como ella lo cuida Ese caramelo mira como ella lo mima Ese caramelo mira como ella lo soba Ese caramelo mira como ella lo mira Ese caramelo como la que entretiene Después que lo chupa y le saca el jugo Ella lo guarda para mañana Nunca le brindas a su hermana Lo chupan, lo guardan Lo chupan, lo guardan Caramelo A todas las mujeres les gocean el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres les gocean el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen Esa chica no te quiere aquí La lleva a Francia, aquí a París Y todavía no te da el sí Y todavía no te da el sí Di que tu caramelo es como un manis Otro chico la cortejo Con su caramelo se la llevo No me acuses que no fui yo Fue el caramelo que le gustó Lo chupan, lo saca Lo chupan, lo saca Caramelo Caramelo A todas las mujeres les gocean el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A todas las mujeres les gocean el caramelo Lo chupan y lo chupan porque las entretienen A cual mujer no le gocean el caramelo A las todas les gocean el caramelo Y a las flugan y gocean el caramelo A las mujeres les gocean el caramelo A lo que yo diga no A lo que tú digas yo te llevo No hablemos en Marte tampoco Hablemos luego que sacar este labio a tu un ciego Lo cuarto yo lo paso por vales y tú pasas por mamá Yo quitamos la vara por lo que me busco Quieren acostarme por lo que me busco Sé que tienen miedo por lo que me busco Por lo que me busco Por lo que me busco Yo quitamos la vara por lo que me busco Quieren acostarme por lo que me busco Sé que tienen miedo por lo que me busco Por lo que me busco Por lo que me busco S顔ala, sacoela, sacoela. A 170 quítate que te cerrucho. Demasiado piquete si le suelto dos cartucho. Querido por los pestic fauxip dolphin. Por los trucho, es que estoy convocado. Y sus sonidos. No lo escucho. Realmente que yo te opaco, venga dame cac. Matando de la verde, mientras brillo los maltratos. Habla muchas cacas, pero suêuita en garamato. Es que a mí están apotando lo que mueben los aparatos. Sigue. Lo que está gustando, cómo está sonando. El papá de la nube, él que lo sacate chipeando. Viene sonidito pero morirán soñando una pregunta Tiguieron cuánto tú estás facturando Damos la para por lo que me busco Quieren acotarme por lo que me busco Sé que tienen miedo por lo que me busco Por lo que me busco, por lo que me busco Damos la para por lo que me busco Quieren acotarme por lo que me busco Sé que tienen miedo por lo que me busco Por lo que me busco, por lo que me busco ¿Está viendo? Sraszamala, példelo, péndelo, péndelo Se lo ve, siento contento en regular y nada más veo los reflejos Estoy bailando más que los ovejos, cuando ello se acueda la tienes que andarme de lejos No he hice take tranquilo, cuando estoy bebiendo no me desconsejo Pa' la cañita y después no arrastramos pa' la cinco Me gusta el bajomundo dando brinco�ён Empezamos desde el luna y termina en muerdo mingo Ahora yo no salgo de la Colombia, a mí no me abre de la Lincoln Baila que tú la tienes, deje ese cuento Cuando me muera moriré contento de todo lo que Ass off, gracias a Dios, no me lamento Brinco, empezamos desde el luna y termina el muerto el domingo Ahora yo no salgo de la Colombia, a mí no me abre de la Lincoln Baila, que tú la tienes, deja ese cuento Cuando me muera moriré contento De todo lo que yo gasto, gracias a Dios no me lamento Yo ando rápido y furioso, sigan en su mundo andando lejos Damos la para por lo que me busco Quieren acostarme por lo que me busco A los que yo diga no, a los que tú digas yo te llevo No hablemos el martes tampoco, hablemos luego Que sacaré de la vía a tu un ciego Los cuatro yo los paso por valís y tú pasas por mamagüe Damos la para por lo que me busco Quieren acostarme por lo que me busco Sé que tienen miedo por lo que me busco Por lo que me busco, por lo que me busco Yo quitamos la para por lo que me busco Quieren acostarme por lo que me busco Sé que tienen miedo por lo que me busco Por lo que me busco, por lo que me busco Está viendo Saquela, 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 Saquela Péndelo, prendelo, prendelo A 170 quítate que te cerrucho Demasio piquete si le suelto dos cartuchos Querido por los pupi pero amado por los truchos Ay que estoy convocado y si nunca lo escucho Llevo, Vedic angerっとpago, venga dame caco Habla mucha caca pero suelta el garamato Ay que a mi están apotando los que mueve el aparato Siguelo que te agotando como esta sonando El papá de la nueva el que los saca tú chipeando Vierte soniditos por o morirán soñando una pregunta Tigueron, ¿cuánto tú estás faturando? Damos la para por lo que me busco Quieren acotarme por lo que me busco Sé que tienen miedo por lo que me busco Por lo que me busco, por lo que me busco Damos la para por lo que me busco Quieren acotarme por lo que me busco Sé que tienen miedo por lo que me busco Por lo que me busco, por lo que me busco Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta, andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Yo soy el único en Dominicana con todos los contactos, yo controlo todos los manitos como que un lacto. Todos los bloques en Paraguay, picante, calentón, matón, po' coge los batón, te quito con darle un botón ratón, salte de la vía, traicionate por dinero. Yo te presenté la coniche, volví tu cuero, tú no estás mirando que los puertos los botamos, la leche la botamos, te pasas te matamos. La maleta y los bultos, llénalo de cuartos, llénalo de cuartos, llénalo de cuartos. La maleta y los bultos, llénalo de cuartos, llénalo de cuartos, llénalo de cuartos. Andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta, andamos ruletas en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta. Coronao, 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 coronao La maleta y los bultos Damos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta Damos ruletas en una camioneta Recogimos la vaina que llegó la avioneta No estén llamando el manager mío que él no quiere cuarto Y si él no quiere cuarto Imagínate yo El ascensor no baja Solamente sube Mi cuenta de banco tampoco baja Solamente súbete mami Y que en esta vuelta ando con Lil Bo, ay Lil Bo es en los concursos y las promociones Que en esta vuelta no se va a pegar nadie Año 2000 Windows El Alfa, descárguese eso Palomo que tengo una aplicación Mierda, Alfa 2000 Windows 2000 Ventana El 2000 Ventana es mío, eh, ¿qué fue? Chá, el